Un masivo corte de energía afectó anoche pasada a la una de la mañana a gran parte del territorio nacional, abarcando desde Antofagasta hasta la región de la Araucanía, incluyendo también varias comunas de la región metropolitana. La razón de esta caída en el servicio se debió a una explosión en el pararrayo de la subestación Polpaico, ubicado en Tiltil, según lo informó la Oficina Nacional de Emergencia. Hay una falla en la subestación Polpaico y corresponde a la superintendencia de electricidad combustible de hacer las derivaciones correspondientes y determinar cuál fue el origen de la falla. Y acá principalmente el tema es garantizar y velar que la interrupción de este servicio sea repuesto y que la población pueda ser atendida oportunamente. El suministro comenzó a normalizarse a las 2 de la mañana y ya a las 3 de la madrugada el servicio estaba completamente normalizado. Además se informó que producto de este corte no se registraron personas lesionadas ni otro tipo de emergencias.